Quiero aclarar que los Versus no predisponen lo mejor, con esto tratamos de decirte que los participantes de los Versus no son los dos mejores del mundo, es una competencia entre dos Yo noto que todos ustedes están muy ansiosos, como yo no lo estoy, ahí la dejamos Entonces yo pienso que todos los partidos van a ser muy disputados porque se representa mucho Hoy tenemos a dos de los mejores entrenadores que han pisado nuestro fútbol mexicano, Ricardo El Tuca Ferretti e Ignacio Trelles Campos Estos dos estrategas pueden presumir una lista larga de campeonatos, que pensando en la estadística mexicana es un logro difícil de tener Uno aún inactivo, el otro retirado, al final del video llega la votación en la tarjeta, el ganador se lleva a su propio top Así que, ¿cuál de los dos entrenadores es mejor, Tuca o Trelles? Arrancamos, luces, micrófonos, que comience el salseo Ignacio Trelles Campos, nacido en Guadalajara un 31 de julio de 1916 Es un ex futbolista profesional y es director técnico Es uno de los referentes más grandes del fútbol mexicano, ya que es el director técnico con más títulos nacionales e internacionales en primera división de México Entre el mundo de los cronistas del fútbol, es conocido como Don Nacho A mí no me gusta ser definitivo en nada, dado que en el fútbol nada es absoluto, todo es relativo Ricardo, el Tuca Ferretti de Oliveira, nacido en Río de Janeiro, Brasil, un 22 de febrero de 1954 Es un ex futbolista profesional y actualmente es director técnico de los Tigres Es uno de los técnicos más ganadores durante los últimos años en el fútbol mexicano Aprender a perder es malísimo Es que me dicen, hay que saber perder No me acuerdo saber perder Tengo que entender por qué perdí Nacho empezó su carrera como futbolista en el Ecaxa, donde debutó en el 34 Equipo donde fue campeón cuatro veces y de la Copa México En 1934-35 En el torneo del 43 pasó a formar parte del Club América Hasta el torneo del 46 cuando fue contratado por Monterrey Donde duró dos años, para después pasar dos temporadas en los vikingos del Chicago En la Liga de Estados Unidos Y finalmente retirarse en 1948 en el equipo de Atlante Tras sufrir una fractura de tibia peroné en la pierna derecha Tuca comenzó su carrera en el Botafogo de Brasil Equipo en el que duró siete años para después pasar a formar parte del Vasco da Gama Llegó a México para jugar con el Atlas Pero su mejor cara en aspecto futbolístico la vivió con Pumas También jugó en Monterrey, Neza y Toluca Ignacio Trelles inició su carrera como director técnico en 1950 Nada más y nada menos que en las filas del Zacatepec Equipo al que logró ascender en 1951 tras derrotar a Toluca Su debut en primera fue el que todos hubieran deseado Pues en su primer encuentro goleó 8-0 a la escuadra de Veracruz Después pasó a dirigir al ya no existente Club Marte En el que ganó su primer título en la temporada 53-54 Tras su buen trabajo hecho en el pasado Fue contratado de nuevo por el Zacatepec Equipo en el que logró conquistar dos títulos Fue contratado como asistente de director técnico en la selección mexicana Para el Mundial de Suecia del 58 Así comenzó su trayectoria en la selección nacional Y al mismo tiempo dirigía al club Ya que en ese tiempo estaba permitido Implementó las concentraciones de sus equipos Las concentraciones no existían Es un hombre al que México nunca le sacó realmente el provecho que debía haberle sacado En las temporadas 61-63 dirigió a la América En 1966 pasó a dirigir al equipo de Toluca Con el que consiguió dos títulos Y después al Cruz Azul Club con el que permaneció 7 años y logró también dos títulos Sus últimos 3 equipos fueron Leones Negros, Atlante y Puebla Con ninguno de estos consiguió ningún campeonato Excepto Atlante Pues ganó el campeón de campeones de la CONCACAF Don Nacho se convirtió en el DT con más partidos dirigidos en el fútbol mexicano Y el más ganador con 15 títulos nacionales e internacionales Hasta que en noviembre del 2018 Ricardo Ferretti logró quitarle la distinción de DT con más partidos dirigidos Un entrenador solo puede estar una X cantidad de tiempo Gracias a Dios yo tengo ya unos cuantos meses de entrenador Y es gracias a esta combinación Directiva, jugadores y naturalmente la capacidad de mi cuerpo técnico Ferretti empezó su carrera como director técnico en la temporada 91-92 Dirigiendo la escuadra de los Pumas Después de salir de Pumas a mitades del 96 Fue contratado por Chivas Para buscar acabar con la sequía de títulos que había en ese entonces de 10 años Y lo consiguió Tuca Ferretti le dio el título a Chivas en el 97 Venciendo al entonces llamativo equipo Toros Neza Nosotros recibimos elogios o críticas por un resultado El siguiente, pues quien sabe En el año 2000 Tuca consiguió el interés de un equipo del norte En Tigres se mantuvo hasta 2003 Después de pasar por el equipo de Tigres Fue contratado por Toluca Y en 2004 Aún después de conseguir una CONCACAF Liga de Campeones Y un campeón de campeones Ferretti decidió dejar al equipo Tras una serie de problemas con José Saturnino Cardoso El 23 de mayo del 2006 Fue anunciada su llegada a Pumas Iniciando una segunda etapa con este equipo Que en ese entonces tenía graves problemas de descenso Con Pumas logró un subcampeonato en 2007 Y el campeonato del 2009 Es el segundo que gana como técnico Es la segunda vez que supera a Enrique Mesa Y adiós, adiós al famoso bigote de Ricardo Ferretti Luego pasaría nuevamente a Tigres En donde los comenzó a dirigir con una situación muy crítica Pues comenzaban a tener problemas de descenso Sin embargo Ferretti Logró componer al equipo Y sacarlo de esa zona La ofensiva ideal Es 3-2-5 Un equipo que ataque con 5 elementos Recupere con 2 Y más que en 3 Le aparte logró el tercer campeonato Luego conseguiría la cuarta estrella Ante los Pumas Y en el 2016 El título número 5 de los Tigres Ante la Escuela de la América En la llamada final navideña Y la sexta estrella para el cuadro felino La consiguieron en la final regia Tras derrotar a su vecino Los Rayados de Monterrey En el apartado de la selección Nacho Trelles Tras ser llamado por Antonio López Para ser auxiliar en el 58 Fue llamado 5 veces a dirigir a la selección mexicana Logrando asistir a 3 justas mundialistas Suiza 58 Chile 62 E Inglaterra 66 Quiere decir que se está pensando Que un equipo en un momento juega bien En otros momentos juega mal Y no hay por qué suponer Que no va a jugar bien O necesariamente tenga que jugar mal 117 partidos a nivel selección Este DT hizo historia en el Mundial de Chile Pues logró hacerle frente a las selecciones Como Brasil-España Y lograr la primera victoria Para la selección en un Mundial Ante Checoslovaquia Por un marcador de 3-1 En el 66 en Inglaterra Puso a jugar en el último partido Antonio Carvajal Para que sumara su quinto Mundial Hicieron 3 goles Hicieron 3 goles Hicieron 3 goles Sí, muy buen triunfo Porque fueron 3 México tenía muy buen equipo Quizá uno de los mejores equipos Y la de las mejores selecciones Que ha formado en el mundo Mientras tanto Tuca Ferretti El único puesto Que no tengo Ningún interés Es de ser entrenador De la selección mexicana Si tú me ofreces De barrendero A lo mejor me interesa Cuenta con 3 interinatos Su primera aparición Como dirigente del tri Fue en 1993 En ese partido Lo ganó 2-0 Entre Costa Rica Su segunda aparición Como interino Fue en el 2015 Tras el cese de Miguel Herrera Disputó 4 partidos En los cuales Logró un 66% de efectividad Con el triunfo Ante Estados Unidos 3-2 Logró la clasificación Directa a las confederaciones El año pasado Ferretti Luego de un decepcionante Proceso mundialista Con Juan Carlos Osorio Lastimosamente De 6 juegos Solo ganó 1 Y perdió los otros 5 Con 12 goles en contra Y 4 a favor El hilo más delgado Es el de nosotros Por eso yo siempre digo Ganan los jugadores Empatamos todos Pierden el entrenador Ahora Hablemos de números en concreto En partidos dirigidos Tuca Ferretti Ya tiene más de 1200 Mientras que Ignacio Trelles Ya retirado Había dejado la increíble Marca de 1081 partidos Tuca Ferretti Tiene 6 campeonatos Mientras que Ignacio Trelles Tiene 7 En trofeos de ascenso Ignacio Trelles Ascendió a Zacatepec Mientras que Tuca Ferretti No ha tenido esa oportunidad En campeonatos internacionales 2 de Ignacio Trelles Y 1 de Tuca Ferretti Campeón de campeones Están igualados en 4 Mientras que en la Copa México O MX Ignacio Trelles La ventaja Con 1 Distinciones como mejor Director técnico Ricardo Ferretti Lleva 4 Mientras que Ignacio Trelles Se quedó con 2 Mientras Ricardo Ferretti Tiene 8 etapas en clubes Ignacio Trelles Se quedó con 11 Más de 28 años Dirigidos de Ricardo Ferretti Ante los 36 De Ignacio Trelles Y como lo habíamos visto Hace rato La diferencia abismal Entre partidos dirigidos En la selección Mientras Ricardo Ferretti Sol ha sido interino En 10 juegos Ignacio Trelles Dirigió el timonel Azteca 117 veces Récord Aún sin romper No me acuerdo Por qué razón Dejé de estar en la selección Estaba el señor Cañego Todavía de presidente De la federación En la actualidad Nacho Acaba de cumplir 102 años Y sigue apoyando Incondicionalmente A su equipo Cruz Azul Y solo espera verlo campeón Antes de partir Para don Nacho No habría mejor deseo Que ver a la máquina campeón No es fácil Pero tampoco es imposible Vamos a ver qué pasa Anteriormente era Supervisor de Fuerzas Básicas Don Nacho Se convirtió en visitante A los entrenamientos De la Noria Cada martes Primera Segunda Tercera De juveniles Es ahí Yo no estoy Asesorando De preferencia A sus propios Entrenadores Hoy las visitas Son menos frecuentes La edad lo alcanzó Y aunque físicamente No esté tan cerca De los cementeros Como a él le gustaría Seguramente Está al pendiente De ellos Como lo hizo Desde que dirigió Su primer entrenamiento Celeste Espectacular El entrenador Señor Trelles No está ahí Cuando Vuelve a salir El Tuque Es el actual Director técnico De Tigres Luego de su fracaso En su último Interinato De la selección mexicana Se encuentra En zona de clasificación Y en los primeros lugares Con el equipo regio Siendo un claro Candidato al título ¿Y usted no me va a decir ¿Qué carajo Tengo que hacer? No, no estén chingando De veras Hacia ahora Si es en serio Mira ¡Chinga la madre! Nacho era de contestaciones Simpáticas Seco a veces Nacho ¿Qué dice esa mano? Y le contesta a Nacho Todavía no le enseño a hablar Don Nacho ¿Piensa que va a ganar el domingo? Pues si no Un técnico mexicano El otro brasileño Pero que se hizo Nuestro país Parejos en números Pero de épocas distintas ¿Cuál es mejor? La votación está en la tarjeta Deja tus argumentos En la caja de comentarios El ganador Tendrá su top 9 Pero otra vez Guatemala Otra vez Guatepeo Otra vez esto Jugar bien al fútbol Depende única Y exclusivamente De ustedes Que así sea Dime lo que opinas Déjalo acá abajito Me importa muchísimo Tu opinión Regálame una manita arriba Sígueme en Twitter E Instagram Únete a la secta voceriana Donde lleven mumazos Comparte este video Y si no estás suscrito Recuerda suscríbete Créeme No te vas a arrepentir